Ana Victoria Beltrán, interpretó a la inolvidable Daniela Franco en la serie, ha participado en Realities como Masterchef, y ha desarrollado su empresa de moda, tuvo varias participaciones en la serie de televisión Decisiones, también intentó con la industria de alimentos, con una empresa de yogurts sin conservantes, desde el año 2014 Ana Victoria está ejerciendo su profesión, la diseñadora de modas, actualmente dirige su empresa de importaciones y venta de ropa y accesorios en línea, a través de sus redes sociales, Ana Victoria se casó en el pueblo de Funza, Cundinamarca, con su novio Elkin Leonardo Parra en el año 2017, y el día 1 de abril del presente año, nació su hija Laura Sofía, que es ahora su motor de vida, Daniela Bella. El entrañable Pablito Franco, donde interpretaba al hijo adoptivo de Carlos Alberto Franco, este papel que perduró por casi una década en la serie, dejó un personaje que logró quedarse en la memoria de muchos colombianos, se cree que su retiro de la actuación, se debe a que el actor no soportaba que ya no lo recordaran por su nombre, sino por el de la serie. Pablito, luego de estar en la serie decidió desvincularse de la actuación, por sus redes sociales se sabe que ya ha formado una familia, que tiene una hermosa hija y que ha decidido llevar el estilo de vida de una persona normal. El joven ahora le gusta lucir con orgullo la camiseta del Club Atlético Nacional, que es una de sus grandes pasiones. Pablito actualmente se gana la vida con su empresa de carnes frías en la ciudad de Bogotá, Diana Neida. Interpretó a Yuri, la novia de Esteban Franco que despertó ternura y apreció entre muchos seguidores de la serie. Continuó luego de padres e hijos en producciones como La Ronca de Oro. Los graduados y su personaje más representativo aparte de Yuri fue el de Ingrid Pelaez en Nuevo Rico Nuevo Pobre. Se casó en el año 2011 con el actor y cantante mexicano Ricardo Abarcar, con quien tiene dos hijas y actualmente vive en Estados Unidos y se encuentra alejada de las cámaras para dedicar más tiempo a su familia. Diego Cadavid estuvo desde 1995 haciendo el papel de Diego Montoya quien fuera el primer amor de Daniela Franco en Padres e Hijos. Actualmente sigue con una exitosa carrera actoral y musical. Es baterista de la banda de rock bogotana de Mills y ha actuado en producciones como El Cartel de los Sapos y Tiempo Final. Otras actuaciones destacadas las ha tenido en El Encantador, La Pola y la película de Nicky Jam, El Ganador. También es un reconocido fotógrafo profesional, su esposa es la también actriz Carolina Guerra, el recordado Esteban Cortés. Protagonizado por el actor Andrés Fierro continúa en el mundo de la actuación y lo complementa con proyectos de realización audiovisual, en donde ya ha realizado varios vídeos para artistas en YouTube. Su vida personal se ha visto envuelta en algunos problemas legales debido a un hijo no reconocido con su expareja Natalia Ortiz, del que el artista dice tener pruebas que lo demuestran. Aide Ramírez, que interpretó a Gabriela Sánchez de Franco en la serie fue la segunda compañera de Carlos Alberto e hizo el papel de madre en la familia luego de la salida de la serie de luces de la luengas. En el 2004 estuvo en la telenovela Todos quieren con Marilyn. Después de ocho años de ausencia en las pantallas, en el 2012 participa en la telenovela estadounidense Corazón Valiente, donde interpretó a Rosario. Después de eso ha hecho algunas apariciones en novelas y películas. Sin embargo, por ahora está enfocada en sus estudios y está realizando actualmente una profesionalización en artes escénicas, en la Universidad de Antioquia. Juan Pablo Obregón, el intérprete de Miguel Ángel Franco, luego de estar en la serie tuvo algunas dificultades para encontrar un papel en la actuación. A mediados de 2016 volvió a la actuación con el personaje de Albeiro de la novela Cuando vivas conmigo. Tuvo el papel de Serrano en la serie JJ. Y también participó en Chica Vampiro y Yo Soy Frankie. Juan Pablo en la actualidad es feliz con su trabajo y espera continuar en esta profesión, sin importar el personaje que deba interpretar. Actualmente sigue actuando en la televisión colombiana y es padre de cuatro hijos. Lina Tejero, quien interpretó a Sammi, o Samantha Pava continúa su carrera como actriz. Ha participado en La Ley del Corazón, Tu Voz Estéreo y Mujeres al Límite. En 2013, formó parte del elenco de la hipocondríaca, interpretando a Tatiana. Y en el 2014 hizo parte de la versión colombiana de la novela Los Graduados, encarnando a Luna. Mucho gimnasio y algunos retoques han cambiado a la actriz, que ha pasado de ser una dulce niña a convertirse en una sensual y bellísima mujer. Tuvo un romance por muchos años con el reguetonero Andy Rivera. Lina Tejero actualmente es también empresaria y dueña de la empresa Light, fabricante de perfumes, productos de belleza y ropa. Luis Eduardo Motoa. El padre de Colombia, quien interpretara el papel de Carlos Alberto Franco, continuó en el mundo de la televisión. Fue parte de los programas Narcos, La Mamá del 10, La Ley del Corazón y Allá te espero. Aunque, su papel protagónico en Padres e Hijos, sigue siendo su principal referencia profesional en la actuación. En otro de sus papeles, el público ha contrastado ese sentimiento de cariño y ternura, hacia el miedo por su interpretación de Adonai, en El Rey de los Cielos, papel que interpreta en la serie Rosario Tijeras. Hoy día, Luis Eduardo Motoa, además de sus compromisos como actor, se dedica a su proyecto personal, La Granja del Bosque, que funciona en una finca ecoturística en Subachoque, Cundinamarca y pretende inculcar en los niños, la importancia de la conservación del medio ambiente. Luces de la Luengas. Interpretó a Ana María Franco hasta 1999, cuando renunció al programa debido a conflictos con el director y por un desacuerdo en los horarios. Sin embargo, continuó su camino en la televisión. Entre sus apariciones más importantes están las de la Ley del Corazón. También se dedicó al cine y al teatro. Manolo Cardona. Hizo el papel de Nicolás Franco en Padres e Hijos. Su carrera despegó desde ese momento y ha participado en telenovelas, series y películas como El Cartel, Narcos y Rosario Tijeras, lo que lo ha llevado a ganar cuatro premios por la magistral interpretación que ha dado a sus personajes. Manolo es sin duda, uno de los actores colombianos más reconocidos internacionalmente y su carrera sigue en ascenso. Su compañera sentimental es Valeria Santos y tiene dos hijos. Su última participación ha sido en la serie María Magdalena Interpretando a Jesús, siendo una anécdota particular que Manolo nunca antes había leído la Biblia. Narendar Yanani. El actor que hizo el rol de Federico Franco, y en su momento, fue un icono de la belleza masculina. Luego de su actuación en la serie continuó trabajando en varias telenovelas, principalmente en México, en donde trabajó en más de diez telenovelas entre las que se destacan, La Venganza, La Tormenta y Corazón Prohibido. El actor cuenta que tuvo serias complicaciones de salud, y un pequeño altercado con la justicia en Estados Unidos. De lo que Naren ha sabido sobreponerse, el actor considera que la vida le ha dado una segunda oportunidad, y ahora se encuentra radicado en Chile, en donde incluso, realiza labores de entrenamiento de fútbol para niños y también hace teatro. No olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en la fanpage para que seamos aún más amigos. ¡Gracias!